Mamá, maravillosa, mujer, magnífica, mimosa, mamita. Mi mamá me da amor, apoyo y es amable y feliz día a la madre. La D, mi madre es una dama dedicada, dinámica y llena de diamantes. Mi mamá es muy bella, como una reina. Te amo, mamá. Mi mamá es elegante, exitosa, educativa, efectiva, ejecutiva y enamorada. La amo.